Inicia el séptimo congreso mundial pastoral de turismo, lo cual tendrá grandes beneficios a Cancún. Y afirmó el refiridor Julián Aguilar Estrada. Vamos a ver lo que nos dice. En el congreso en particular se esperan alrededor de 250 a 300 personas o asistentes a este congreso y eso pues trae una derrama de manera directa al hospedaje y a todo lo que conlleva el entorno del congreso mismo. Entonces en ese sentido hay un beneficio, sin embargo sí hay la intención de promover que no nada más este, sino otros eventos de tipo religioso puedan ser atraídos a Cancún. ¿Va a ser solamente católicos o más? Sí, es un evento católico completamente. ¿Y va a ser más o menos de la situación de la humanidad? No sé si va a ser difícil, si hay que ir a ser más o menos de la humanidad, ¿y va a ser más o menos de la humanidad? Bueno, recordemos que el congreso tiene una finalidad de atender problemas que tienen que ver con la familia, con la trata de personas, con los niños, pues que normalmente se comercializa con ellos sexualmente. Entonces Cancún es un lugar apropiado, puesto que es un polo turístico de talla internacional y pues está en la mira y creo que es la primera vez que se elige a Cancún o a México para ese congreso. Es el séptimo y creo que es el momento para que se pueda atender sobre todo lo relacionado a los temas que van a abordar en ese congreso y que pues Cancún está en un momento... Para esto y más información visita la página www.diariodelaverdad.com.mx